¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Exagerados sin lugar a dudas, ¿eh? Porque claro, ahora qué haces, ahora qué haces para estar a la altura. Vamos a intentarlo. Qué público, fantástico. Muchas gracias. Bueno, hoy está en el aire la ley del aborto. Cuidado con Mariano Rajoy, conocido en Europa como el tío de las barbas, que ha pedido a Gallardón, conocido como el tío de las cejas que parecen barbas, cejas con canas, cuidado, cejas muy grandes con canas, ¿eh? Y se lo he dicho, se lo he dicho a la cara, se lo he dicho yo. Bueno, le he dicho a Mariano, a Gallardón, que escuche a sus varones respecto a la polémica ley del aborto. El ministro Gallardón está siendo tan impopular que ya le están empezando a llamar el ministro Huert, pero con cejas que parecen barbas. Bueno, es un poco complicado todo. Parece que hay jaleo dentro del PP. Ahora mismo el Partido Popular es como tu cabeza cuando tu mujer te pregunta si la ves más gorda, ¿sabes? Hay mucho debate interno, ¿eh? Bien. Bob, buenas noches, Bob Pop. Muy buenas noches, Andreu. ¿Qué se está comentando sobre...? Un aplauso para vos. Sobre este tema en redes... Pues mira, Andreu, en las redes también hay follón, también hay disidencia y también hay militancia. Todo junto. Y hay ironía que está bien. Por ejemplo, respecto a lo que hablaba del lío en el PP, en Polirelatos dice, la disidencia de gaviotas preocupa al ministro porque sin gaviotas ¿quién traerá a los niños? Y por otro lado, este chiste era difícil, gaviotas, cigüeñas, bien. Ya, claro, claro. Nada, nada, era para... Y luego es muy interesante como José María Clemente, es una foto de un partido que hubo el domingo en el Campo del Rayo, contra el Villarreal, creo que fue, no soy experto, pero creo que fue, donde en una de las porterías se desplegó la pancarta donde decía Aborto, Ruiz Gallardón, nuestro coño, nuestra decisión. Ya, bueno, sí. Ole su coño. Ahí no... sí, bien. Ahí no hemos trabajado la finura, ¿no? Hemos sido un poco de cara a... sí. Bien, bueno, muy bien. Hoy está también en el aire Ángela Merkel, es un decir, porque la Merkel en el aire... Claro, se rompió la cadera asqueando y ha reaparecido con muletas. Tú le pones a cazar elefantes y una hija imputada y reina de España. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? La Merkel... La Merkel esquía mucho, hasta en verano, no le hace falta que nieve. Es una mujer tan fría que crea su propio microclima. En su cumpleaños no apaga las velas soplando, las mira de frente... Y las velas hacen... Se van las velas. La mandamás alemana, en alemán, das Grasenmüchenmanden. No sabía que hablaba alemán, oye. Bueno, volvió al curro, ojo, 24 horas después de romperse la cadera. 24. Eso solo lo supera Chuck Norris, ¿vale? Vamos a ver a la Merkel el día que reaparece. Vamos a verla, las imágenes. Lo que se escuchan son flashes, ¿eh? No es la cadera crujiendo, no. ¿Qué podría ser? Y ahí, mira, 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 ¿ves? Ahí tienen... Ahí está cantando con los sabandeños infantiles de Dusseldorf. Y una niña le pasa una chuleta, aparentemente porque no se sabe el villancico. Claro, canta tú en alemán, los peces en el río. Pero no, no, no es una chuleta. Nuestro equipo de investigación ha tenido acceso al documento. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Dice, si nos sacas de la crisis te regaló Mallorca. Rajoy. Que ella dijo, Mallorca, ¿pa' qué? Si ya es mía, ¿pa' qué esta tontería? Bueno, y también está en el aire la ola de frío en Estados Unidos. Cuidado con la rasca que está haciendo en los Estados Unidos. Hasta han cambiado los whatsapps. Del ola que hace, se ha pasado ya a Lola. Ola de frío, ¿qué hace con el frío o qué hace? Con tanto frío, ¿qué hace ya? Y un emoticono de una caca con ojos tiritando también, ¿eh? Dice, ¿se exageras? No, están a 40 grados bajo cero. Los termómetros han petao. El mercurio ha bajado tanto que está ya en México, ¿sabes? México se ha calentado y ha vuelto a subir el mercurio. Está loco el mercurio. Crazy Mercury. No, por si hay algún seguidor en Estados Unidos, ¿no? Hace tanto frío que la Estatua de la Libertad ya no está sujetando la llama así, estirando, sino que la tiene así como calentándose. Y otras... Dicen los... Pasa muchas horas sola esa estatua, ¿eh? Dicen los expertos que el frío se debe a una masa de aire polar. Ola que también te has quedado a gusto. ¿De dónde va a venir el frío? ¿Qué va a venir? ¿De venidor? ¿Va a venir? Bueno, el caso es que siempre me ha hecho mucha gracia. Dice, frío polar, ¿eh? Este frío se debe a que es polar. Dice, hostia, gracias. El caso es que está ocasionando retrasos en los vuelos, apagones, caos circulatorios. Bueno, como en España cuando llueve, ¿no? Pero, sí, un poquito. Y para apreciar la magnitud de la tragedia, mirad este vídeo de un tío de Kentucky que dejó un plátano, un plátano, perdón. Es que hasta ahora, un plátano en el balcón, lo típico en Kentucky, y cuando fui a recoger el plátano de bananas, mira cómo estaba la banana. Mira cómo estaba la banana. Mira. El tío Coge la banana Cierra la puerta, bien hecho también, para que no se vaya la calor. Y con la banana Clava un clavo con la banana. Sí, señor. Un tío clava un clavo con una banana. Los chistes están tan servidos que no voy a hacer ninguno. La cosa es muy grave. Atención, porque esta noticia es cierta. Incluso un recluso de Kentucky, también, todo pasa en Kentucky, se fugó de la cárcel, ¿vale? También muy típico allí. Y volvió a las 20 horas por el frío que hacía. En serio. Esta es la cara del tipo. Lo tenemos ahí. Un poco MacGyver también, se parece. Con el número y todo, el tío salió. Cuando vio el percal, aquello era un apocalipsis. Y dijo, yo vuelvo otra vez a la prisión. Que se está más calentito. Y lo esperaban unos tíos negros muy grandes. Ven aquí, ya verás tú. Que te vamos a poner calentito. Bueno, vio a un policía. Sí, vio a un policía. En vez de huir, se le ofreció abrazo gratis. Bueno, una cosa impresionante. O sea que, sí, como buen consuelo español, estamos mal, pero en otros sitios están peor. Las 12 y 20 minutos, en el aire. ¡Adiós!